¡Bueno amigos! ¡Welcome to the jungle! ¡Welcome to the Adbidele! Yo les traigo a la nueva superviviente, ¿vale? La nueva superviviente, Tauri Kane Y vamos a ver las perks y cómo funciona Hemos subido también un vídeo de Killer Explicando a la nueva asesina, ¿vale? La adiestradora de perros, que está tan guapa Y la vamos a subir en el canal secundario, ¿vale? Que es el canal donde estamos subiendo cosas de Killer Abajo en la descripción os dejo siempre el enlace hacia... Hacia eso para que veáis la partida Tauri Kane, vamos a ver sus perks, cómo funcionan Con ejemplos y luego os voy a traer un recopilatorio de partida O por lo menos una partida jugando contra el nuevo asesino Que creo que están muy guapas En cuanto a las perks, ¿vale? Tenemos invocación puervos traicioneros Sabéis que el tema de las invocaciones es complicado, ¿vale? Tenemos que bajar al sótano, invocar durante 60 segundos Y luego, ¿qué va a pasar? Que cuando estemos en el radio, ¿vale? De terror del Kire O nuestros compañeros estén en el radio de terror del Kire O haya alguien en el radio de terror del Kire Vamos a poder ver el aura del Kire Cada vez que espante un cuervo El problema es que vamos a quedar heridos toda la partida Lo vamos a ver ahora con un ejemplo gráfico Vale, gente, aquí podemos ver En una de las partidas, ¿cómo veis? Como hay alguien que está en el radio de terror Y el Kire está espantando cuervos Si os dais cuenta, hemos podido ver el radio Es una perk que creo que es para lo que conllevas un poco arriesgada ¿Veis? Aquí podemos ver el aura del Kire No sé si merece la pena Es una perk que es un poco, nos pone ahí en un compromiso Al dejarnos heridos toda la partida, ¿vale? Luego la vamos a ver en game Y vamos a ver varias partidas jugando contra el Kire Y la vamos a poder ver mejor Luego tenemos separación limpia Esta perk es un poco liosa Os la voy a explicar y la vamos a ver en game Para cargarla tienes que curar a alguien, ¿vale? Tú curas a alguien y la cargas, ¿vale? Tienes tu piel cargada, ¿qué pasa? Cuando alguien empieza a curarte Tú puedes activar un botón Y lo que haces es ¿Vale? Le das al botón Y lo que haces es que automáticamente Ya no te pueden curar Y durante 60 segundos comienza un contador Si pasan 60 segundos Tú automáticamente te curas Es como si te metieras una jeringa ¿Vale? Pero ya no te puedes curar ¿Vale? O sea, te da un pro y un contra Lo vamos a ver en game Para los que lo veáis clarito, clarito Cómo funciona Ahora os voy a enseñar esta habilidad in game ¿Vale? Lo voy a enseñar in game Que veáis un ejemplo Pero práctico, práctico Mira, aquí nos están curando Y la PER se va a cargar O sea, perdón, estamos curando nosotros ¿Veis? Curamos una barra entera La PER aquí a la derecha se activa Y empiezan a curarnos ¿Qué pasa? Le damos a la E Y automáticamente ya no nos pueden curar Empieza el contador 60 segundos Sí Aguantamos 60 segundos Imagínate reparando o haciendo cualquier acción Automáticamente Nos curamos Así es como funciona la PER Te da una ventaja Pero también un contra O sea, que cuidado Porque... Pero bueno, es una PER interesante Es una PER interesante Y ahora vamos Con la última La última PER Y no creo que es la que más controversia está trayendo Porque se está debatiendo mucho con ella Carga sobre los hombros Una vez por partida Siempre y cuando no estés a un solo gancho de morir ¿Vale? Imaginemos que nos quedan varios cuelgues ¿Vale? Pues podemos utilizar esta PER Cuando estés desenganchando a alguien Tú coges a alguien Lo desenganchas Lo haces con otra tecla diferente Gritas Te quedas vulnerable Pero el gancho de esa persona Pasa a ti ¿Vale? Si alguien tiene dos cuelgues Se quedaría en un cuelgue Y tú tendrías un cuelgue Automáticamente Esto es una PER Que se ha hecho para evitar el tuneleo Creo yo Pero cuidado Porque si Lo descuelgas El cuelgue va para ti Y el killer aparece y te pega Porque te quedas vulnerable Y te cuelga Y tú ya tendrías dos cuelgues Aunque el otro tuviera Ya no tendría ninguno Porque se lo habrías quitado Lo vamos a ver en game Para que veáis como funciona Mira, mira Aquí lo vemos gente ¿Vale? Vamos a desenganchar Desenganchamos con la ¿Veis? Carga sobre los hombros Aquí Si os dais cuenta Esta persona está colgada Y tiene dos cuelgues Y yo tengo uno ¿No? Pues pum Yo tengo dos Y él tiene uno Yo me quedo vulnerable Chillo Y si me pillan Me pueden matar ¿Vale? Es la perk que os comento Tiene unas ventajas Unos inconvenientes Y cuidado Porque esta perk Puede Puede dar problemas O se puede hablar Bastante de ella Yo creo que es interesante Todo lo que sean cambios Es interesante Y veremos A ver Cómo 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 funciona Gente Espero que os haya gustado Las diferentes perks Espero que Os haya gustado esta intro Y ahora vamos a dejar Os dejo con un par de partidas Que jugamos contra el killer En agudas mueren Otras escapo Pero bueno Creo que van a ser por lo menos Un par de partidas Espero que la disfrutéis Y recordad que en el canal De killer Os dejo Vídeo de killer Con la nueva asesina ¿Vale? Que está Chulísima Y brutal Y me gusta Y por lo menos El diseño del perro Es una barbaridad Y está Guapísimo Canal secundario Todo explicado Poder Perse con ejemplos Y espero que os guste Y lo disfrutéis Gente Brutal Me encanta Este mapita Vamos a ver Qué tal es Uy Este mapa está rotísimo A ver Tampoco quiero rusearle Al killer Quiero hacer chase No Yo estoy En verdad Estoy jugando De puta madre Pero porque Me pega una siesta De locos Hoy me pega Una siesta De psicópata Porque Se supone Que iba a estar Toda la noche Despierto Espero que no sea Ey What the net Eh Le pasa Le pasa Le bota Si fuera anarco Habría hecho eso Muchas gracias Por lo pitazo El anarco Que Tiene la boca Muy sucia No quiero No quiero Jajaja Joder Vale Me voy a ir Ya voy No queda Conmigo Ah ¿Quiere conmigo O no quiere conmigo? Ya no lo sé Me voy a curar Me voy a curar El virus Te como la cara Muchísimas gracias Por regalar Esas suscripciones Bienvenidos a todos A la escuela De magia El virus está loco Muchas gracias Por pasarte Oye Ponedme todas Esclamación Sorteo En el chat Gente Que luego Vamos a hacer Sorteo Una guía de steam Ah Tengo que curar De verdad Era curar Corre 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 Tío Si le he hecho Le he cubierto Que falso ¿No? Le he cubierto Completamente Estoy flipando El virus Guapo Le ha pegado Una pedra Y ha venido El killer Por la espalda Y la ha matado Uy 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 Que va a ser campeado Madre mía La china Y se viene Para acá Ay la madre Yo hay veces Es que no lo entiendo Gente Ey Que guarra Como está campeando Es que no lo entiendo Oh, qué pena Se nos ha muerto Vale Gente A ver si puedo curar a esta No me dejo curar a esta ¿Le está metiendo un campeo? El virus, tío, muchas gracias por el carrer de Asur, eh Pobby se abriré, tío Se va a cabrear conmigo, se va a pensar que estoy Pero quiero ayudarle, gente A ver, yo creo que le salta el anticamp, eh Como siga así, le salta el anticamp Como siga así, le salta el anticamp, gente Tienes que ir a alguien por el otro lado, tío Qué hija puta Como ha campeado la sucia Me sale fatal por el compa Javi Gracias por el follow, Sergio Y muchas gracias por esas suscripciones, tío Javi, que le copo la cara ¿Va a campear? Javi 20 barra baja, barra baja, barra baja Se ha unido al canal Está jugando muy guarro, eh Está jugando muy guarro Sergio, gracias por el follow Ahora, ahora sí que no va Ahora sí que no campea Pero no quiere ir No quiere ir Sí que campea, sí Zonea desde la distancia, gente No No me mate Es que el cabrón este Como alguien venga a intercambiarse contigo Como está Como el perro Vale, vale Te da tiempo, te da tiempo Me saca, me saca, me saca, me saca Ah, ha fallado Javi, te como la cara Muchísimas gracias por ese pedazo de suscripción al canal Eres un fucking crack Muchísimas gracias por esos cinco mesazos Y te como la carita, eh De verdad Muchas gracias, guapo Fue un miércoles de esquila, pero bueno No me jodas que el killer viene conmigo Ah, bueno Me lo estoy llevando De motor Me lo estoy llevando de motor Porque no quiero ir al motor Aunque me muera Vale Te da, te da Uy, hay un palé ahí No lo termina No lo termina, no lo termina, no lo termina, no lo termina ¿Qué va a hacer, qué va a hacer? Uy, la va a liar esta ¿Me saca? Con dos cojones Ah, miren Ya que venía, gente ¡Ja, ja! ¡Core Demetrio! ¡Core Demetrio! ¡Core Demetrio! ¡Ay, gente! ¡Eh, eh, eh! No me jodas Vale Voy a por el compa La postura Se puede, se puede, gente Funky Town Bueno, vamos Funky Town E-A Funky Town Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale Va a estar abriendo puertas al otro, ¿eh? Vamos para allá Vamos para allá Vamos, tía, gente Nos escapamos, ¿eh? Si nos escapamos Nos vamos a dormir con escape épico No, abre, no, abre, no, abre, no, abre Nos curamos, nos curamos, nos curamos, nos curamos, nos curamos Mira, yo la voy a curar a ella Y yo voy a utilizar la Perth De los 60 segundos ¿Vale? No, cúrame Vamos Vale, pero tengo que aguantar 60 segundos, ¿eh? Vale Sigo sin encontrar la utilidad a esta Perth Es rara Es rara Pero fijaros una cosa Yo estoy abriendo la puerta Y estoy ahorrando un tiempo de curarme Si el killer me ve Se va a pensar que me puede matar Vale Vale Está campeando fuertemente, tío Estamos muertos, ¿eh? Toma Mi copa se ha ido, ¿no? Mi copa se ha ido No puedo ir solo ahí, gente Está muerto No pasa nada No le demos No le demos Claro La puedes usar mientras haces otras acciones Como, por ejemplo, reparar A ver He ido a su partidario de reparar a full Bueno, gente Ha sido buena partidita, ¿no? ¿Hemos loopeado como los dioses o no? Not today Ha campeado Y tuneleado Me voy, gente Me voy Me voy Oye, hemos loopeado muy bien Tutorial completamente Completo Tu He ido a su partidario Put your legs up If you wanna go Close your arms up And shake the sun We gotta move We follow the tempo Gotta take it icy Gotta let it roll There's a hundred different words How to spend up all your day Yeah